Bueno gente, esta canción nueva se llama La Guerra Estás buscando liberarte Usando mis fallas como donación Tú me miras y me buscas Eres un ser especial Me condenas, me destruyes Todo sigue igual La guerra de quienes me toco Luchando, amando, luchando, corriendo Están como yo con amor Están juntos para sentir dolor Yo te culpo, tú me culpas Todo siempre acaba igual Te castigo, me castigas Esto debe terminar Lo único que es verdadero Son las ganas de vivir Nuestro objetivo solo es destruir La guerra de quienes me toco Luchando, amando, luchando, corriendo Están como yo con amor Están juntos para sentir dolor La guerra de quienes me toco Luchando, amando, corriendo Están como yo con amor Están juntos para sentir dolor 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 La guerra de quienes me toco Están juntos para sentir dolor 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 Están juntos para sentir dolor